Cuando decíamos en la marcha anterior que vamos a ir construyendo un poder de los trabajadores, vamos a ir organizándonos, planificando la lucha, porque hoy los trabajadores la están pasando mal y es necesario que vamos construyendo este poder, que de una vez por todo nos empecemos a unir bajo una sola lucha, que es la lucha de la necesidad, que es la lucha de la justicia, que es la lucha de los derechos. Le doy gracias a las agrupaciones sociales que participaron, a la CCC, a la MTC, a la Aníbal Verón, al Bracho, todos los que están acompañando, le doy gracias por seguir pensando que vamos a cambiar y sí vamos a cambiar porque vamos a construir más poder. En la anterior decíamos que tenemos que seguir organizándonos y nos vamos a seguir organizando, porque la necesidad está en los trabajadores, porque no puede ser que ellos se dieron un aumento del sueldo de ustedes. A ustedes les dieron 3.000 pesos y a los municipales 1.300 pesos. Eso no es un aumento, eso es una vergüenza de este gobierno. Van a recibir durante el año el 10% cuando la inflación va a ser 40. Están perdiendo un 30%. Compañeros, despierten. Hay que levantar la cabeza y mirar el futuro, compañeros, de una vez por todo. Hay que pensar que tenemos que luchar para llevar el PAN, que no nos tienen que venir a decir lo que no hay. La provincia recibió más de 6.000 millones. ¿A dónde está? La salud es pésima y hoy la quieren apretar a los educadores. Compañeros educadores que aparecen en la lucha, tienen la obligación de defender la educación como educadores y tenemos que defenderla entre toda la educación. Sin educación no hay progreso en la patria. Por eso, compañeros, que no nos vengan, que no nos quieran apretar. Que no nos quieran apretar. En la marcha anterior decíamos que vamos a construir y hoy le estamos demostrando que estamos construyendo y la próxima vamos a ser más. Porque tenemos que llevar el mensaje nosotros a cada compañero que si no lucha están viniendo por ellos. Que si no lucha van a quedar sin trabajo. Que si no lucha no van a poder llevar el PAN a la mesa de su hijo. No queremos migaja, queremos lo que nos pague, lo que nos corresponde por derecho. Eso queremos, compañeros. La unidad es el poder. No la fuerza pública, ni el gobierno, ni la justicia. La poder son ustedes, los trabajadores. Tienen el poder, entiéndanlo. Empiecen a aceptar que ustedes ustedes son el poder. Que nosotros vamos a cambiar, pero unidos.